El equipo español está nervioso, pero empieza presionando. Abre el marcador España por mediación de Arteche. He aquí de nuevo a cámara lenta el gol de Arteche. Este gol temprano hace que se confíe la selección española, que sin embargo vuelve a marcar. Aquí vemos de nuevo a Paseguito haciendo el gol. El árbitro anula el tanto por inexistente fuera de juego de su autor. Aquí está el gol del empate turco. A partir de este momento Turquía, crecida en moral, arrolla a España por coraje y se anticipa en el marcador. Reacción a España y Escudero establece el inamovible empate a dos. Habría de desempatar el bambino sacando de un jarrón el papel donde pondría Turquía. España por lo tanto queda eliminada así del campeonato del mundo de 1954. ¡Gracias! ¡Gracias!